Yo no voy a comer helado, no, porque es que es la pintura. ¿A ti no te ha dado la cabeza? Sí, no, no, y pituita. Yo de una vez. Tengo un poco de agua allí que hay. Un poco de agua. Rehidrata. Un poco de agua de coco. Gracias. Hermano, gracias. ¿Tú nunca te montaste en uno botecito eso? Mira, yo una vez me monté. ¿Tú sabes que nosotros nos montábamos cuando yo estaba en el colegio y nos volteábamos cuando se completaba la hora? Y salíamos huyendo. ¿En mi casa? ¿Sí? En mi casa hay un encuentro famoso que genera problemas en mi familia. Ajá. Porque una vez, nosotros somos de Santiago, mi mamá nos trae para acá. Yo tenía como 12 años. ¿Está bien? ¿Está bien? Y José Luis, el más pequeño de mi casa, de los varones, me tiene 6 y 1. De esta altura. El más pequeño. Sí. Nos montamos todo en el bote. Y cuando ese bote se mueve, entonces él comienza a decir, ¡Ay, mami, mami, apéjame que este vaico se boica! ¿Este vaico se boica? Todavía, 40 años después, decimos José Luis, ¡Ay, mami, mami, apéjame que este vaico se boica! ¿Tú no sabes que la chiquita mía tenía una señora, sibaeña, cuando tenía 3 o 4 años y nada más hablaba con la hija? Y estoy yo la corregí, no por nada malo. ¿Y no me...? Y entonces, a veces, ya me decía, ¡Ay, papi, hablé con la hija! O 4 o 5 años. Porque es simpático, el sibaeño es simpático. Es que más fácil. Bueno, te va a llegar tu hora, Francisco. Es que yo comience a meter en el tren. ¡Vamos! Porque yo tengo algo bueno, que si meto uno, meto tres cogidos. Pero si fallo uno, fallo 14. ¡Vamos! ¡Vamos a echar! Y lo grande de hablar de la gente, cuando tú estás así, entonces el uno te está bien, te viene tú y falla, y te da vergüenza. ¡Vamos! Y tú decís, ¡No, déjame tirar otro, como para quedar bien! Y vuelve y lo falla. ¡Vamos, yo meto uno y te doy 10 puntos! Otro más, no tiene ganas de 14, no aguanto en el tiempo. Otro más, no tiene ganas de 14, no aguanto en el tiempo. ¡Oh! ¡And it always happens to Craig Ero! ¡I'll take one again! ¡Oh, man! ¡Yeah! 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 ¡Somority! Between the shot clock and the game clock. Jordan, ¡yes! ¡Oh, it's home! ¡He threw it! ¡He threw it up! ¡12,000 let in! ¡Oh, my! ¡Michael, it's missed flicks the steer midcourt! ¡I'll tell you, he's just something amazing! ¡He does whatever he has to do! ¡Vamos 14! ¡Jordan Pat Petrovic! ¡Oh! ¡Oh, yes! ¡Yes! ¡Yes! The last one was, no, no, no! ¡Agua! ¡Por favor! ¡Vamos allá, güey! ¡Por favor! A little bit! ¡Oh, no! ¡Pu ven! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.